En el sur también hay hombres Costa grande es muy bonita, cuna de hombres ya de veras Nos vamos a Petatlán, sus hijos ahí lo esperan Y que toquen los sierreños Y que empiece la loquera De la sierra y sus pineras, sus laderas y sus llanos Los gallos son su pasión, las mujeres y caballos Una de catorce tiros, siempre se luce en sus manos Nacido ahí en Petatlán, en el rancho del Arenoso Pura raza Figueroa, es muy serio en sus negocios Omar, un hombre de ley, el viejo en el chacaloso De raíces muy humildes y no es vergüenza de serlo Por herencia de familia, de senora la pido Su padre no era cobarde Eso no hay que discutirlo Salió bragado el viejo, pura sangre guerrerense A la orden del patrón, el cincuenta está presente Ser real es lo primero Eso lo tiene presente Su madrecita querida Y también a sus hermanos Ellos son su motorcito Y sus hijos de antemano Brindemos por la familia Ellos saben que los amo Sáquense las bocanitas También un Julio 70 Hay que brindar Hay que brindar por la vida Al cabo nada nos cuesta Suena bonito el requinto La vida a Dios nos la presta La vida a Dios nos la presta